¡Portal del güey! El presupuesto está listo, ya tengo una vida dándole regalos y obsequios, y tienes que agradecer por lo último que hayan nacido. ¿Sabes quién? Toda la razón. Vinieron mis nietos. ¿Quiénes vinieron? Mis nietos. ¿Y qué tal? ¿De qué porte están ya? Así unas cagas chicas parecen güerenes, güey. Y, güey, ahí rompen los carrones... Me sacaron y me revocaron todos los pernos. Joder, cabrón chico. Tenía yo acá en mi taller todos los pernos ordenados. ¡Aló! ¿Cómo me gusta, amigo? Desordenaron toda la casa, güey. ¿Cómo te gusta a ti? Me gusta con nariz, me gusta... ¡Ah, está encantando ahora! No se ha atrevido, señor. Y yo tenía mis rifles, tenía mis espadas, tengo mis pernos. Yo tenía la mano llena y vacía para los pernos. Que la busquen por donde sea. Hola, buenas tardes. Y me dé lo que se llegó. ¿Quién quiere usted? Ay, sí, buenas tardes. ¡Aló, buenas tardes! ¿Cuál es su nombre? Cateri. Cateri, muy bien. Mire, mi nombre es Celedonio Aldunate. Mejor dicho, Marcelo Julio Celedonio Aldunate, lazo. ¿De qué se ríe? ¿Cree que está llamando a Fonumur? ¿De dónde? ¡Ah, muy bien! Mire, se la voy a dejar pasar que ande feliz hoy día porque a mí no me gusta mucho la felicidad y menos de las mujeres. ¿Por qué no? Porque parece que las mujeres cuando se ríen están meta saltigón, saltigón, saltigón. ¡Ah, muy bien! ¡Ah, parece que le tocó su saltigón! ¡Ah, muy bien! ¡No! ¿Cómo hace un botón y se lo abrocha? ¡Ah, no va a parar esto! ¡Ah, no va a parar esto! ¡Ah! ¡Si quiere tengo más! ¿Y ando burracas caminando por el bosque? ¡Ah! ¿Y con el principio le basta? ¿Le gusta el final? ¡Fin! ¡Ah! ¿También le gusta el final? Ya, cuéntemelo. ¿Había una vez o dos? ¿No? ¿Cómo decían los Beatles en el sombrero amarillo? ¿Había una vez o dos? ¿Ya? ¿O había una vez o dos? Ya, se acabó. ¡Ja, ja, ja! En lo más alegre que puedo hacer yo. ¡Ja, ja, ja! Dígame, ¿qué necesitas? ¿Le gusta su trabajo, parece que? ¡Sí, mamá! Deben pagarle un mojo, por eso le gusta. ¡No! ¡Ja, ja, ja! Miren, ¿sabes qué? Necesito comprar penos, no estar llamando para lucirme. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya, pasenme con alguien entendido, porque usted no debe tener ni una puta idea de un perno. ¡No! ¿De dónde llamás? De acá de la casa, ¿de dónde están llamando? Y claro, cagan los patos, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Todos cagan los bonos, todos cagan los gatos, y las palomas cagan las solapas los bonos. ¡Sí! ¡Ya no me cortes! Tenemos dos así, que voy a cortar. Yo llamé para cortar yo. ¡Madre mía! ¡Mierda, mujer! Porque hay que poder tener el teléfono. ¿Y Feliz? ¿Está llancaré por el leteo de un canario? ¿Está llancaré por el leteo de un canario? ¡Aló! ¡Aló! ¡Buenas tardes! ¿Ustedes tan felices como el anterior, no? ¡Ah! ¿Tiene nombre o no? ¡Ah! ¿Es la misma? ¡No, no es la misma! ¡Ah! ¿Pero se ríe igual? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya dígame! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Le dijo el jefe? ¿Le dijo el aguinaldo? ¡No, que no está! ¡Ah! ¿No está? ¿Por eso están felices? ¡Por eso! ¡Ja, ja, ja! Mire, yo no sé quién es usted, pero solo sé que se ríe. ¿Ya? Y necesito comprar. ¡Ya! ¡Pongámonos serios, sí! ¡Ya! ¿Cuál es su nombre? Sandra Muñoz. ¿Y el suyo? Celedonio Aldunate Lazo. ¿Cuánto? Celedonio Aldunate Lazo. ¡Ya mucha honra! Celedonio... ¡Aldunate Lazo! ¡Aldunate Lazo! ¡Ya! ¡Ojalá que no se lo olvide! ¡No, no creo! ¿Por qué? Porque es el único Celedonio que conozco. ¿Y mi apellido? ¡Aldunate también! ¿Y el otro? ¡También! ¿Cuál es? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Aplausos para esa mujer! ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero comprar pernos! ¡Ya! ¿Qué pernos son? ¡Una hueá dura así que se abrocha, pero se mueve! ¡Aló! ¡No! ¿Pero en qué calidad y qué tipo de pernos? ¡Una buena calidad! ¡Pues si tiene que ver el apellido nomás que le estoy dando! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué? ¿Qué tipo de pernos? ¿Perno hexagonal? ¿Perno parque? ¿Perno cocina? ¡Quiero pernos cocina! ¡Perno cocina! ¡Sí! ¿En qué medida? ¿Cuál es el diámetro y cuál es el largo? ¡Ocho! ¿Por cuánto de largo? ¡Por ocho! ¡Ocho por ocho! ¡Ocho por ocho! ¡Seguramente ni sabe! Le puedo pegar la tabla al 7 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 53, 60, 73, 60, 30! ¡Ya espérenme, espérenme, espérenme! ¿Cuál quiere ahora? ¿La del 6? ¡No espérenme! ¿6, 12, 18, 24? ¡No espérenme, espérenme! ¡Lo va a dar el 3, espérenme! ¡Espérenme! 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 que me bañe usted bañeme ¿aló? ¿me dijo algo? está murmurando, ¿ah? ¿debería saber eso? no creo que sea el único que llame un perno de cocina cuando yo vendía zapatos, llegaba una vieja quiero un taco alto de satín, de 34 pero de 34 y medio, tenía que bajar ¿qué significa eso? 50 de largo ya, dímelos todos, pues ¿aló? sería de 8 por 50 de largo ya, güey, no le dije, hombre ¿qué más sobra? no me importa el precio, amigo 47 pesos cada uno si le hubiese dicho que me importa, no me lo dicen igual se lo tengo que decir, ¿por qué? en el plan, en el plato, no le alcanza sí vamos a ver lo que ajuste y lo correcto debole, en el MGF no ajuste, pero cae correcto o correcto al revés 8 por 50 entonces, y... a ver, el más cortito que tengo puede ser de 8 por 16 no sé si le sirven, depende del largo 4.000, 8 por 50 ¿aló? ¿aló? ¿qué pasó? ¿aló? tengo uno que también es 8 por 16 bueno, ¿qué le pasa, hombre? le dije que los quiero todos quiero una caja grande, gigante ya, pero ¿cuánto? ¿100? ya, 1.000 1.000 1.000 ya ahora, alemana, ¿qué? sí ¿le sirve de 8 por 50? sí, hombre ya, ¿lo voy a venir a buscar? no, sí, lo voy a mandar levitando a la hueva voy a comprarme un indio que lo está ya, ¿y cuánto me van a cobrar por ir a dejármelo? nada, po depende de donde esté, po en la casa voy a estar, po quiere que va a estar tupiéndole el patio ¿cómo se le han debido a usted? bueno, se la doy, po pregúnteme la dirección ya, po díme la dirección, po ya, pues, anote no me grite, ya dime seguramente no tiene ni papel ni lápiz ni tengo, obvio entonces, agárrelo y, bueno, ya mire, ¿Eliudoro Yáñez? ¿Eliudoro? ah, pues, por ahí ese no vamos a ver, ¿y pa qué mierda me hace perder tanto tiempo? tenía que haberme empezado por ahí, po no, pues, usted tiene que haber dicho el David primero, po ah, claro ¿quién es la que trabaja en el negocio? ¿usted o yo? no, pues ya, pues, entonces, usted tiene que saber, po ya, pues, usted me tiene que decir, po ahí tiene algo para la próxima que llame ¿de dónde llama? le pregunta, po ya, no me grite, no me grite y lo grito cuando quiero, po y no quiero ni un perno ahora, po ya, no lo quiere Elito no quiere ni un perno hasta luego yo te hirro Argentina o je eres po oje eres estábando ch** que estar haciendo la vida hueá, estábando ch** que estar haciendo la vida hueá, dar en los platos hueá su nombre es creativo hueá más de día eh señora corona se viera por el perezo ¿quién es el hueón? se llama que esto que hay que el perezo que el perezo cállelo váyanse a la ch** váyanse a la ch** cálle ese h** insolente vayís mijito oh ch** 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 Gracias por ver el video.